que tal amigos como estamos en esta ocasión les traigo un vídeo rapidito un tip por ahí que me pidieron realmente no me acuerdo si había hecho este vídeo antes pero lo vamos a hacer una vez más como copiar un kit a otro kit por ejemplo quiero copiar el kit número 27 al número 50 vamos a hacerlo ahorita en esta máquina entonces esto puede aplicar también para si quieren hacer este copiar los pads individuales o quieren copiar algunos sonidos de diferentes kits lo pueden hacer individualmente por copiando los pads si quieren armar su propio kit pues de diferentes sonidos pues esto también aplica es lo mismo como quien dice no entonces lo que tienen que hacer es si quieren copiar este kit el 27 el número 50 se van a ir a donde dice quick aquí mero después de quick se van a ir hasta donde dice kit copy ahí en esa opción donde dice kit copy para adelante kit copy y ya después de ahí pues van a presionar enter aquí en esta parte de acá una presión a enter y ya otra vez una vez más enter para que lo esté copiando lo copia y ya después de ahí nos vamos a ir al kit número 50 porque en el kit 50 no tengo nada más para hacer el experimento después de ahí pues vamos una vez más a donde dice quick quick aquí mero y nos vamos hasta donde dice hacia abajo hasta donde dice kit paste ya no se van a ir a donde dice kit copy sino se van a donde dice kit paste y lo que van a hacer pues es presionarle otra vez a enter aquí y otra vez enter les va a decir que si están seguros ustedes van a decir que sí y está completo el kit y ahí en el número 50 como pueden ver ya se copió el sonido pues ahí está un tip más o menos para los que me lo estaban pidiendo ojalá les sirva de gran ayuda y como siempre denle like a este vídeo compártelo con sus camaradas no olviden suscribirse suscribanse hay que llegar a los 100 mil suscriptores este 2020 gracias como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo bye chau